El Código de la Cámara ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora! ¿Puedo ir a la luz? ¿Puedo ir a la luz? ¿Puedo ir a la luz? 10 minutos Just... ¿Puedo ir a la luz? ¿Puedo ir a suerte? ¡Azustos! ¿Estas en todo? ¿Está interesante? ¿Está allá con losㄱ estres? La cámara sigue. Pues no tienes nada que me preocupa ahora. ¿ ti me parece que? Ahora, tú me ha dicho que me preocupes a mi mente. No tengo nada que tu me preocupes. ¿ unser seriously? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué hizo tomar? ¿Qué hizo tomar? ¿Qué hizo tomar? ¿Qué hizo tomar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Murder? ¿Qué pasa? Oh, ¿attempted a murder? Pero no se ha perdido. ¡¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!